Para que el mundo sepa El poque de nuestro sabor ¡Cuba! ¡Vamos, vaya! El viento a los vientos llegó Golo Y descubrió a esta hermosa isla Lo que habitaba la raza india La riqueza que el tiempo Se terminó La riqueza africana Y la mezclaron con la española Nació la mulata Y el goya Y la rupana Sí Era nuestra diferente Con mucho sabor Acompañada de la rupa Y el guaguacol Cuentos de la clave Y la magia del tres más dos Medellín Yo soy cubano Un permiso, 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 regalo al abuano. A tu beso, eres tu mano. Para el pueblo, soy yo, me pido. Si quieres ver donde ir, con el beso, pasaba la mesa y una no suena conmigo. Y mamita, tita, y para la ropa, chante. Y ensalada, a mi la, y me sorprecita. Y mamita, tita, y para la ropa, chante. Y mamita, tita, y para la ropa, chante.